Bienvenidos queridos amigos al primer capítulo de la quinta temporada. Bienvenidos a esta vuestra casa informe enigma. Yo soy Jorge Ríos y es un placer estar de nuevo ante estos micrófonos para haceros de guía por todos estos senderos repletos de misterio que desde este preciso momento se vislumbran en este nuevo horizonte así que creo que sin más dilación es hora de abrir las puertas de esta quinta temporada con este pequeño sumario. Hoy el primer programa de la quinta temporada de informe enigma lo dedicaremos enteramente a conspiraciones y enfrentamientos bélicos. En primer lugar Miguel Celades nos trae un tema de actualidad y nos hablará de los supuestos responsables e intereses que están detrás de los incendios que están arrasando a Australia. Le seguirá Daniel Ortega con la historia de la escuadrilla azul, aquellos pilotos que tras la guerra civil española sirvieron en las fuerzas aéreas de Adolf Hitler en la operación Barbarroja. Y para poner punto y final Lady Chester nos habla de Guy Fawkes, el integrante más famoso del grupo de católicos ingleses que intentó asesinar al rey Jacobo I en la fallida conspiración de la pólvora en 1605. La imagen del cual ha servido de inspiración para la máscara de los hacktivistas conocidos como Anonymous. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de twitter arroba informe enigma por correo electrónico enigma guión rpa arroba hotmail punto com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Aquí teníamos el menú de hoy. Como veis viene cargado de temas interesantes. Viene como diríamos dando caña. Pero antes de dar paso a nuestro primer invitado de esta noche me gustaría saber si vosotros sois de aquellas personas que os creéis todo a pies juntillas. Si sois de aquellos que siempre os creéis la versión oficial que nos cuentan los más media de comunicación. Yo tengo que confesar que no, quizás porque trabajo en un medio de comunicación y conozco un poco la trascienda de todo esto. Pero haciendo alusión al primer tema que vamos a tratar esta noche, los incendios de Australia, reconozco que cada vez que enciendo la televisión y veo las noticias es inevitable que piense quién está detrás de todo esto. Será el cambio climático, será un castigo de la madre naturaleza, será el hombre el responsable de todo esto. Sea como fuere, hay algo que no acaba de encajar del todo y por eso hoy nos visita Miguel Celades para darnos una versión alternativa o por lo menos para hacernos reflexionar sobre quiénes son los supuestos responsables que pudieran estar detrás de esta catástrofe. Pero antes de saludarle quisiera que escucháramos algunos de estos titulares mostrados en los más media de comunicación. Las llamas avanzan en misericordia a pesar de los esfuerzos titánicos por frenarlas y de acuerdo con los pronósticos de temperatura para este fin de semana, lo peor de los incendios forestales en Australia aún está por venir. A partir de mañana las autoridades declararán estado de emergencia durante los próximos siete días en el sureste del país. Muy buenos días, soy Daniela Obregón y vamos a revisar cuáles son los hechos al momento. En Australia autoridades emitieron una nueva alerta roja, todo esto debido a los intensos incendios forestales en las regiones de Victoria y Sydney. Este jueves los bomberos combatieron cerca de 200 incendios. En Victoria la población está alerta ante un eventual desalojo y por segundo día consecutivo Sydney, la ciudad más poblada del país, se cubrió de humo espeso considerado peligroso para la salud humana. Su nombre es Taylor, tiene cuatro años y desde hace ya algunos meses que tiene un rol protagónico en el rescate de animales en Australia. Esta Springer Spaniel ha logrado localizar al menos a ocho koalas y gracias a ella han podido recibir la atención médica que tanto necesitaban. Está entrenada para olfatear la piel y los excrementos de los koalas en condiciones ideales donde el aire está quieto. El olor del animal en realidad sale del árbol y Taylor puede olerlos, se sienta justo debajo de ellos y los señala. Y este miércoles, buenas noticias, llovió en Australia. Meteorólogos pronostican que las precipitaciones van a durar al menos cinco días. Esto ayudaría en teoría a mitigar los incendios forestales que comenzaron en octubre del año pasado. El gobierno australiano ha ordenado el despliegue de 3.000 efectivos más para luchar contra la peor oleada de incendios que se recuerda y que suma ya 21 víctimas mortales. Miles de personas han sido evacuadas tras pasar varios días atrapadas entre el fuego y las playas. A su llegada a refugios, como este de Somerville, en el estado de Victoria, cuentan historias estremecedoras. La primera noche dormimos en la playa porque pensamos que era más seguro. Luego nos dirigimos al centro de refugiados. Todo lo que se podía ver fuera era rojo, por todas partes. El humo empezó a entrar en el edificio y la gente se puso nerviosa. El profesor Michael Mann, un destacado científico atmosférico de la Universidad de Pensilvania, culpa al gobierno de atizar los eventos climáticos extremos que sufre el país. El verdadero problema aquí es que, bajo las políticas actuales, Australia está aumentando sus emisiones de carbono. Está exportando más carbón a China y a otros países del mundo que cualquier otro país. Y la mina de carbón de Adani, que actualmente promueve esta administración, duplicará las emisiones de carbón de Australia si se construye, si sigue adelante. Y ahora sí, saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, Miguel Celades. Bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de saludarte y estar contigo. Vaya tema, Miguel, el que traemos esta noche. Un tema complicado. Los incendios de Australia. Feo, feo. Feo, feo por lo que está pasando y por lo que se vislumbra detrás, ¿no? Porque, bueno, podría ser perfectamente algo fortuito, pero todo indica que no. No, de fortuito no tiene nada, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aquí se le está echando la culpa al cambio climático, que esto le viene muy bien, ¿no? Al sistema, en el sentido de inducir a la población de que estos incendios son por culpa nuestra. Culpa de culpabilizar al hombre, ¿no? Primero lo del Amazonas, luego esto, ¿no? O sea, el ser humano es el culpable de que esto pase por el calentamiento global que él es el que... del cual el hombre es el responsable, ¿no? Y claro, cuando uno sabe que el CO2 que emite un solo volcán equivale a 10 años de estar del causado por el ser humano, pues, bueno, la cosa no le cuadra mucho, ¿no? Pero ya digo, le viene muy bien a todos, a toda la gente que está sacando provecho de ese cambio climático. Recordemos desde que vino el famoso Algor a España, no sé si te acordarás, Jorge, con su... una verdad... ¿cómo era? Una verdad inoportuna o algo así, no me acuerdo el documental aquel que sacó el amigo Algor, que fue un poco el principio de decir, bueno, pues ustedes contaminen, pero paguen por contaminar. Y ya está, ¿no? Y entonces eso está manejando tremenda cantidad de dinero, como lo vemos continuamente, ¿no? Ya hemos hablado en otros capítulos de Informe Enigma de esos gobiernos que supuestamente, bueno, pues, nos cobran por esa cantidad de CO2 que desprendemos a la atmósfera en vez de eliminar todo aquello que contamine, ¿no? Con lo cual aquí vemos un poquito el negocio. Claro. Bueno, además, y eso a pagar factura, porque siempre vemos la cara, pero la cara ve, no la vemos. Tú te imaginas la obsolescencia programada que significa ahora que los coches ya no sirvan para nada, llegado cierto tiempo. O sea, esto es tremendo. O sea, ¿cuánto no se contamina para fabricar un coche? Es tremendo. O sea, lo que estamos sacando por una parte lo estamos poniendo por otra, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Si un coche durara 50 años, pues otro gallo cantaría. Pero claro, si nos van a durar ahora 10 años, porque luego va a salir una ley, además una ley así como esta, ¿no? Así que ha pillado a todo el mundo un poco a contrapié, ¿no? Y que sirve simplemente para que te tengas que comprar otro coche, que el tuyo ya no valía. Pues bueno, así va la industria del automóvil y así nos irá. A ver lo que dura Martorey, a ver lo que dura la Seat y a ver lo que duran todas las demás empresas de coches. Pero en fin, que ese es otro tema, ¿no? Si no me equivoco, el continente australiano está entrando ahora en el verano. Yo te pregunto, Miguel, y creo que todo el mundo tiene claro que detrás de estos incendios hay una cara B. ¿Pero no hay un mínimo porcentaje de que el cambio climático o la madre naturaleza también esté haciendo su trabajo? Bueno, esto es... No lo sé. Bueno, es que de hecho yo entiendo que ha sido el ser humano el que ha causado este incendio. Ha sido el ser humano, pero no ha sido tú o yo contaminando desde Barcelona. Han sido, bueno... Recuerdo que hay 200 detenidos, ¿eh? 200 detenidos son mucha gente y, bueno, que 200 detenidos se pongan a la vez a crear fuego en una zona concreta a mí me huele a algo, te diría, medio organizado, ¿vale? Ya no vamos a hablar de... En fin, que no nos tachen de nada, no vamos a hablar de la... Bueno, de la nacionalidad de esas personas, pero que en definitiva son la mayoría de esa nacionalidad y que, por otra parte, 200 son muchos. Son muchos detenidos. También tenemos la otra versión, la que asegura que, bueno, que esto ocurre anualmente en Australia porque es un continente muy seco. Sin embargo, este año parece que se ha agravado porque esperaban ciertas lluvias que no han llegado y, bueno, todo esto junto con otros factores, pues, han incrementado estos incendios. Pero creo que está bastante claro que hay algo mucho más profundo que no nos están contando. Digamos que los incendios son normales por el eucalipto, que se seca y tal, y sí, son incendios normales. Lo que es anormal en este año es, primero, la excesiva poca lluvia. Uy, he hecho una frase ahí un poco rara, ¿no? La poquísima lluvia que está llegando, que esto es anormal este año. También es anormal el excesivo calor de este año. Y también es anormal los vientos tan fuertes que hubieron mientras estaban proclamando los incendios, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado mirando lo que dicen otros compañeros nuestros que estudian los temas desde una perspectiva más abierta, ¿no? Digamos que siendo un poco escépticos de las versiones oficiales, ¿no? Y claro, ahí se hablan muchas cosas. Hay un tal Max Egan que está escribiendo cosas que difícilmente podremos contrastar o podremos decir esto es cierto a pies puntillas, pero, bueno, pues son indicios, ¿no? Por ejemplo, las nubes extrañas que se han estado viendo, unas nubes que digamos que se alejan como en círculo de las zonas donde casualmente se incendiaron y casualmente también están una especie de radares, unos radares que se que, bueno, a ver, aquí ya entramos en el concepto HAARP. Yo no sé si la gente ha oído hablar de HAARP, una serie de antenas que en principio están en Alaska, pero tengo información de que están en bastante más sitios, bastante más sitios, incluido Australia, y que lo que hacen es, bueno, pues modificar el clima, ¿no? De algunas, de distintas maneras, ¿no? Lanzando, pues, digamos, a la ion, ondas de alta frecuencia a la ionosfera y que rebotan y que pueden apuntar incluso, en el sentido de que pueden crear un terremoto, pueden crear un volcán, pueden crear un maremoto, pueden crear un calentamiento. Mira, Jorge, la gente no se acuerda, yo creo que no lo he buscado para el programa, pero podría buscarlo. Hace un tiempo, en Melilla, fue una cosa rara, ¿no? Porque pasaron de golpe, en 10 minutos, una cosa muy extraña que ningún meteorólogo se preocupa de, bueno, pudo explicar, pues pasaron de 15 grados a 40 grados, o sea, 25 grados centígrados que suba la temperatura en cualquier sitio, es una cosa que no se da, es una cosa que no se puede explicar. También hay otra noticia, por ahí, el mismo tiempo, de que en un lago había una serie de sapos que explotaron todos los sapos, ¿no? La ciencia oficial dijo que, bueno, que esto era porque había, porque los sapos estaban siendo atacados por los cuervos y entonces se hinchaban como método de defensa. Es cierto que unos sapos, pues, como método de defensa se hinchan y parecen cuatro veces más grandes, pero ellos solos, o sea, está claro que no van a explotar por sus medios, o sea, el cuerpo sería una anomalía muy extraña, ¿no? Que ellos mismos se hicieran explotar ellos, ¿no? O sea, se hinchan a determinado espacio, ¿no? Entonces eso tampoco se, o sea, ni cuervos ni nada, aquello no chocó, salvo, bueno, algunos que han hecho la burrada de meter un sapo en un microondas y el sapo explota, ¿no? Con lo cual, ostras, no sabemos hasta qué punto dónde empiezan y dónde terminan los intereses. Nubes raras, poca lluvia y este señor, el señor Max Egan, dice que incluso durante unas semanas previas al incendio, pues, se vieron muchos aviones rozando, rociando, perdón, perdón, rociando, pues, con aluminio, bario y estroncia, es decir, una especie de sustancia desde arriba, que lo que hace es una manta inflamable, pues, como para poner aquello, prepararlo para lo que iba a venir después, ¿no? Hay un vídeo, incluso, por lo que decíamos antes que explotan, que se ven árboles explotando, de los propios bomberos dicen, pero ¿qué está pasando aquí? Que los árboles explotan, ¿no? Ahí queda, ¿no? Después hay más cosas, ¿no? Hay una gestión, la gestión de las aguas allí son públicas, allí son privadas y rompen un poco el ciclo natural, ¿no? En fin, son cosas que no cuadran. También un poco me recuerda el 11M, cuando el 11, bueno, el 11M, no, perdón, el 11S, cuando estaba siendo atacado un país, ¿no? Y que el Bush estaba leyendo un cuento, ¿no? A unos niños, y siguió leyendo un cuento como si nada. Bueno, estar atacando el país, bueno, pues ahora termino de leer el cuento y ya si eso miramos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, el primer ministro, el señor Morrison, estuvo durante todo este tiempo en Hawái. Entonces, bueno, yo entiendo que Hawái, bueno, yo estuve el año pasado en un sitio muy bonito, pero ya, hay aviones de vuelta, ¿eh? Y más si te está quemando tu país, que tu país es como toda Europa, ¿no? Bueno, pues este señor siguió ahí tranquilo, ¿no? Yo qué sé, sabes que te digo, Jorge, yo, y lo que subyace detrás de todo esto, me huele a chamusquina nunca mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, bueno, es raro que se produzca un incendio. ¿Te acuerdas el incendio que hubo en Galicia hace unos años? Sí. Ese foco, ese incendio se incendió en, creo que eran 80 focos distintos. Oye, 80 focos distintos, una de dos. O lo hacen un grupo determinado de gente coordinada, ¿vale? Porque no, un solo, un solo pirómano, loco de estos, no puede poner en 80 sitios a la vez una, iniciar un fuego, ¿no? Esta es una o dos, podría ser también, que ahora es muy fácil, por drones. Yo he visto drones, piensa que los chinos están fabricando mil drones de guerra diarios. O sea, y he visto drones que, bueno, que hacen eso, ni más ni menos, una especie de lanzallamas y van soltando y van, bueno, pues pueden perfectamente, fíjate tú lo que les cuesta, pues ir pegando fuego a distintos sitios para que los focos sean distantes y que, bueno, que cada uno cumpla la función terrible de quemar el máximo, ¿no? También hay gente que dijo que vio, plantean esto como que fue un incendio creado por una central eléctrica y que de allí salió todo el fuego y se expandió por las líneas de electricidad. Yo eso no me cuadro mucho, no me cuadra mucho, no me cuadra mucho, pero bueno, también es una posibilidad, ¿no? En fin, como siempre, Jorge, nunca llegaremos a saber, bueno, igual nunca sí, igual dentro de unos años sí, pero este año ha sido especialmente duro en este sentido, primero el Amazonas, después esto, me huele un poco mal, no sé, sé que hay locos por ahí, pero no tantos y tan bien organizados como para hacer una cosa de estas, que en un país que es más grande que toda Europa, simultáneamente aparezcan fuegos por prácticamente todos los países, ¿te imaginas un incendio aquí en Europa que empezara en Dinamarca y acabara en España y todos los países quemados a la vez? Eso era un poco raro, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado allí, ni más ni menos, y si tienes el mapa delante, pues lo ves, ves cómo todos los fuegos se han hecho en la zona, en las zonas ricas, en las zonas donde habita gente, el resto en medio de Austria es un auténtico desierto aquello, ¿no? Mil millones de animales, Jorge, imagínate, imagínate, han muerto. Te leo dos breves titulares, Miguel, y dime qué opinas. El primero de ellos dice, el cambio climático en los incendios de Australia son inseparables y el segundo cita así, Australia arde mientras sus dirigentes se aferran al carbón. Bueno, pues ahí, en la segunda puedes tener un motivo, ¿vale? En la primera es lo que te he dicho antes, culpabilizarnos a nosotros de todo, siempre, o sea, resulta que el cambio climático somos lo peor, es por culpa nuestra, es por culpa que tenemos un coche y por culpa que tenemos lo que tenemos, ¿no? Y ya te digo que la trascendencia de todo, mira que es un tema que conozco bien, acuérdate, que estaba con el coche de aire comprimido y mi gran argumento era que por el tubo de escape salía aire limpio, más que gases mal quemados, ¿no? Pues bueno, da igual, o sea, con todo y eso, digamos, todos los motores de todos los coches de todas las ciudades, sí, si estás en la ciudad, pues sí, claro que lo ves, y tanto, y tanto, pero has visto cuántas ciudades hay, cuántos espacios hay en blanco, donde, o sea, no, no, no es tanto, tanto, ni mucho menos la acción del ser humano. Ahora, lo que sí está claro, que dentro de los planes de esa élite, lo primero es culpabilizarnos a nosotros, hacernos, inducirnos de que somos los causantes del incendio y hacernos sentir responsables. Yo no compro eso, José, Jorge, no lo compro. Anteriormente decías que hay miles de detenidos por estar detrás, supuestamente, de estos incendios del continente australiano. Sin embargo, hay medios de comunicación que aún se reafirman en esa cifra de 24 detenidos. Entonces, ¿en qué quedamos, Miguel? Sí, sí, 24 imputados. Casi 200 personas han sido arrestadas en Australia, de los cuales 24 personas detenidas y acusadas. Otros 53 se enfrentan a acciones legales. Otros 47 están acusados de tirar indebidamente un cigarrillo o fósforo al aire. Bueno, etcétera. En Queensland, la policía llegó a la conclusión de que 103 incendios se provocaron deliberadamente. Cuidado. Y que 98 personas, 67 de ellas jóvenes, fueron identificadas como culpables. Entonces, esto, bueno, esto es prensa también que te puedo poner aquí perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabes tú que los datos de la prensa, dime quién te paga y te diré lo que quiero decir, ¿no? Esto te lo puedo poner aquí para que lo veas. Vamos al meollo del asunto y al nombre que le hemos puesto a la primera parte de nuestro espacio, la Yihad Climática. Bueno, puede ser una casualidad de que allí, en Australia, no hayan accedido a... a, bueno, a lo que estamos accediendo en todo el resto del mundo, que es, bueno, está, de alguna forma, está... bueno, este éxodo, este éxodo, que incluso algunos hablan de que pueden ser, llegan a ser 300 millones, pues, de, bueno, de... de personas muy musulmanes, la mayoría de ellos de religión musulmana, inmigrantes, inmigrantes económicos, ¿no? Que esto ya... ya nos han... ya nos han estado hablando mucho de esto como para que cualquiera que hable de esto lo tachen de racista, pero yo recuerdo cuando estos eran refugiados, hablaban de refugiados, no, no, es que son refugiados de países en guerra. Y veías aquí, vengan a entrar gente de Argelia, de Marruecos, que no están en guerra, no son refugiados. Pero apelaron un poquito a nuestro... a nuestro sentimiento de... de solidaridad que el ser humano tiene, esa empatía que tiene por nosotros, porque hombre, pobrecillos de guerra, oye, también los españoles tuvimos que hacer un éxodo en... en algunas ocasiones, entonces, claro, pues vamos a coger a los refugiados, no, no, y siguen hablando de refugiados, es que no son refugiados, y esto, a ver, son, digamos, inmigrantes económicos, pues, para buscar, cosa muy lícita, una mejor vida, evidentemente, y más con efecto de llamada, ¿no?, que están teniendo. Entonces, justamente lo que es Australia es de esos sitios donde no han entrado, ¿no? Y bueno, lo que curiosamente parece, ¿vale?, es que, bueno, que la mayor parte de esas personas son, bueno, son subsaharianos y personas de esta otra religión. Digo parece, ¿no? Aquí en España sí hay gente que está haciendo, pues, un análisis de los delitos que están habiendo, de cuántos son de una o de otra raza, pero ahí, que yo sepa, nadie lo está haciendo, o por lo menos no nos llega esa información. El que lo está haciendo aquí en España está teniendo más que problemas, ¿no?, porque cada vez que hay un delito, pues, no sé por qué no pueden decir la nacionalidad, ¿no? Te encuentras con... no sé, es que tampoco quiero causar ningún problema, pero ya te digo que esto es un tema políticamente correcto, ¿no? Hablas de este tema y dices, tú eres racista, yo no soy racista, por Dios, por Dios, bueno, por Dios y, a ver, tampoco soy especialmente católico, ni mucho menos, y no tengo ningún problema, pero es verdad que están pasando cosas que están siendo ocultadas en los medios y, bueno, pues, es una especulación muy atrevida, si tú quieres, pero que si curiosamente ves que la mayoría de detenidos son de esa misma nacionalidad o de esa misma religión, dices, a ver si aquí hay algo más, ¿no? O sea que no lo sé, Jorge, ahí lo dejo, son datos, ¿eh? O sea que... En algunos medios de prensa escrita encontramos, bueno, pues, una breve noticia, la cual cita que hay un detenido, al parecer perteneciente a algún grupo yihadista, es puesto a disposición judicial y una vez es liberado, se ríe por esta acusación de, bueno, de ser uno de los causantes de estos incendios de Australia, y a la vez también encontramos breves reseñas de que, al parecer, Al-Qaeda de alguna forma reivindicaría, mediante sus propios medios de comunicación que está detrás de estos incendios. Habría que saber, por supuesto, también qué fiabilidad tienen estos, bueno, esta prensa escrita o estos portales que están difundiendo estas noticias, ¿no? Pero bueno, de momento, esto ahí queda. Vale, pues, blanco y en botella, blanco y en botella. No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho un titular. Ahí está, podrá ser capcioso o no capcioso, pero ahí está, y hay gente que está pensando e investigando por esta línea, que este puede haber sido el leitmotiv de todo esto. No lo sé, chico, no lo sé. Yo sé que, a veces, cuando algunos países no hacen los deberes, le pasan cosas de estas, ¿eh? O sea, cuando Japón empezó a decir de dejar de comprar dólares con el petróleo con dólares, curiosamente tuvo aquello de la central nuclear, ¿cómo era? Bueno, donde pasó aquello de la central nuclear que explotó y tal, debido a un tsunami, que un tsunami es muy fácil de provocar en el mar y tal. Y esto ya había habido gente, un primer ministro japonés, que lo dijo. Dijeron, nos han dicho que si no hacemos las cosas como ellos quieren, pues que igual tenemos terremotos, volcanes, algún tsunami, todo este tipo de cosas. Yo creo, Jorge, que ya hemos pasado la era atómica. Ya no estamos en la era nuclear. Ya lo que pasa es que los, digamos, que los militares en todos los servicios, digamos, no nos cuentan tampoco por dónde van los tiros, ¿no? Incluso yo creo que tienen una tecnología, pues, mucho más avanzada de la que dicen que tienen, ¿no? Entonces, la modificación del clima es que tú sabes lo que se puede hacer pudiendo modificar el clima. Ahora te causa una sequía, ahora te causa un incendio, ahora te mando un volcán, ahora te mando un tsunami, ahora te hago un terremoto. Países que no hacen los deberes parece como que están un poco siendo castigados ahí, ¿no? Y, bueno, pues, quizá, quizá haya sido algo así, porque, a ver, ¿qué sentido tiene? Y lo que tú dices, un tipo que luego sale de ahí, que lo acaban de imputar por una cosa bastante fea, y el tipo sale riendo, diciendo, bueno, yo ya he cobrado, ¿sabes? En fin, no sé, no sé. A mí me dan pena, bueno, esas 26 personas muertas, sobre todo, y esos mil millones, ¿sabes qué? Me parece, además, hay otra noticia que ahora aquí, tremenda, ¿eh? Espérate, a ver si la encuentro. Sí, ahora resulta que porque no hay agua, bueno, está en laizquierdadiario.com, más de 10.000 camellos podrían ser fusilados en Australia porque beben mucha agua. Esto del 7 de enero, ¿eh? De hace pocos días, ¿vale? O sea, fíjate tú, parece, ¿sabes qué? Y me voy ya muy alto, parece esto como una especie de ritual, como una especie de sacrificio, lo que esos dioses siempre nos requerían a los humanos, sacrificios, 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 pues parece como que alguien haya querido hacer un, no sé, una especie de ritual, una matanza masiva de animales por alguna extraña razón que difícilmente entenderemos, ¿no? Pero sí, parece que, en fin, no lo sé, Jorge, yo llámame conspiranoico si quieres, pero es que lo que no me cuadra es que esto haya sido de forma aleatoria, que haya sido, bueno, desintencionadamente casual, ¿no? Casual no, casual no se incendia un continente entero como Australia, con miles y miles de kilómetros de una punta a la otra. No, yo bajo mi concepto, a mí por lo menos, en mi lógica cartesiana, a mí no me cuadra, Jorge. Si esto fuera todo a lo que apunta a esta yihad climática, estamos ante una nueva forma de hacer terrorismo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, y las que se van a inventar, sí que fíjate, el terrorismo hoy en día es muy fácil de hacer. Cualquier cosa, vamos, teniendo en cuenta que, bueno, estamos todos en el mismo sitio, masivamente metidos en el mismo sitio, pues fíjate tú, cualquier cosa. O sea que, y bueno, pues esta es una de ellas, pueden hacer muchas más. Pero fíjate que en qué taraná de qué persona cabe esto, ¿no? Porque esto es, vamos a hacer daño de la peor forma, como si ellos no recibieran esto. Estaban por ahí, bueno, argentinos, chilenos, diciendo, oye, que el humo ya llega aquí. Están teniendo graves problemas, ¿no? O sea, esto no es que no vaya con unos y con otros, no. Esto nos fastidia a todos, ¿no? En fin, menos mal que he visto por ahí una noticia que ya empiezan a salir hasta los primeros brotes de plantas. Qué maravillosa es la tierra, ¿sabes? Y bueno, pues, pues, bueno, claro, lo que se ha perdido, los árboles centenarios, olvídate de ellos. El eucalipto me consta que es un árbol que crece muy rápido, que otros años también se incendiaban, y bueno, el eucalipto no preocupa mucho. El eucalipto es como este que tenemos aquí en Barcelona, que, bueno, que suelta la pelusa esa, que, bueno, los que vamos en moto, como yo, no veas. Es una pelusa de esas y que crecen nada. Son eucaliptos y plátanos, ¿no? Creo que son, pero plátanos que no dan plátanos, ¿no? Que crecen rápidamente, rápidamente. En pocos años ya han crecido altísimos. Bueno, pues, lo que pasa es que no solo se han quemado los eucaliptos. Yo creo que aquí ha ardido todo. Una auténtica tragedia, de verdad. Difícil de digerir. De digerir. Y, sobre todo, cuando tienes la mosca en la oreja, de decir, ostras, que sea intencionado, que hayan hecho esto, que hayan muerto esas personas, muertos esos un millón de animales, perdón, mil millones de animales, pobreticos, salvajes. Entonces, bueno, todo esto a mí, por lo menos, me parte el alma. Me parte el alma y me cabrea la leve posibilidad de que esto, aunque fuera una leve posibilidad, que yo creo que es bastante más que una leve posibilidad, porque es bastante lógico pensar de que haya sido provocado, la verdad. Para encargar la recta final de todos estos detenidos salen dos nombres a la palestra. Fadi Zraika y Abraham Zraika. ¿Quiénes son estas dos personas, Miguel? Bueno, detenidos, bueno, son claramente musulmanes y este es un, no sé, bueno, no los conozco. Este es uno de los que, como tú bien has dicho, se reía al salir con su camiseta de heridas y el otro, pues, bueno, tapándose la cara, pero con cara de poca preocupación, ¿sabes? Entonces, 18 años, los dos, dicen que dispararon fuegos artificiales para provocar un incendio, a estos los pillaron, los pillaron de macizo a estos. Y, bueno, ves la cara suya, no sé, si este señor es un psicópata que le gusta hacer fuego por ahí o lo organizó bien este tema, ¿no? No sé, ¿tú crees, Jorge, que uno puede ir por la montaña a un sitio, a un bosque, donde esté más frondoso ese bosque, empezar a pegar fuego y soltar ahí fuegos artificiales? Pues, porque le sale ese día, se levanta y dice, yo voy a hacer esto, y que coincida con cientos de personas que también hacen lo mismo, guau, guau, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra ni me cuadra nada. Miguel, para terminar, ¿podríamos decir que de esta catástrofe podríamos sacar algo bueno, como ver el lado más humano valga la redundancia del ser humano? Bueno, nos recordamos de que habemos todavía algunos seres humanos que seguimos siendo humanos, que no solo somos animales racionales, sino que, además, somos humanos y tenemos la empatía. Y de lo peor, del ser humano, nace lo mejor. Pero es que esto, es que somos así, los seres humanos. Ahora, claro, hay gente que no, no todos, no todos. Bueno, como siempre, ¿cuántas veces me dicen, Jorge me dice, tú sabes que yo soy amante de lo que es? Porfología, ¿no? Me dicen, ¿los extraterrestres son buenos o son malos? Y yo siempre les digo, digo, chico, pues, pues hay de todo, o sea, hay, si, 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 le digo, como el ser humano también, ¿no? O sea, si viene un ET aquí, ¿no? Y llega a tu casa a la mía y te pregunta, Jorge, ¿los humanos son buenos o malos? Pues tú seguramente le dirás, pues bueno, hay algunos que son realmente auténticas personas que te van a dar cosas desinteresadamente, que te van, y luego otros que corre y apártate de ellos porque son lo peor. Bueno, pues aquí pasará igual, ¿no? Supongo, el ser humano es, bueno, en ocasiones saca lo mejor de sí mismo, y sí, si solo, te diría que solamente eso es lo único positivo que podemos sacar, de este caso, Jorge, es esto, ver de nuevo cómo el ser humano, el que es humano, el que no está todavía deshumanizado, pues es capaz de hacer cosas como esas, hacer cosas sin ningún interés, sino el único de ayudar a los demás, pues porque tú podías haber sido la víctima en un caso distinto, ¿no? Entonces, sí, historias conmovedoras se han visto algunas, de gente ayudando animales y de todo, sí, vamos a quedarnos con eso, quizás, Jorge, es lo único positivo que podemos ver, vamos a quedarnos con eso. Miguel, ahora sí, para terminar este capítulo y antes de dar paso a Daniel Ortega con la Escuadrilla Azul, ¿cuándo crees tú que se terminará del todo esta catástrofe? No, esto a la vuelta de 5 o 10 años a lo mejor empezamos a vislumbrar un poco, te recuerdo el 11 de septiembre, el 11 de septiembre todos nos tragamos lo que vimos por la tele, luego al cabo del tiempo, al cabo de los 2 años, 3 años, va saliendo información, cosas que no cuadran y ya uno, pues bueno, revisa sus dogmas, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ya se hace una idea con algo, ya es muy difícil cambiarla, ya se crea el dogma y esto es difícil, así que esto dentro de 4 días no va a ser ni noticia para nadie, nadie se va a acordar y ya está, ¿no? Pero sería bueno hacer un registro de seguimiento de estos incendios tan terribles que están habiendo y bueno, y algún día, pues alguien que tenga, que no tenga otra cosa mejor que hacer que lo investigue y que lo denuncie, si le dejan denunciarlo, pocos medios desde luego le van a publicar, aunque haya hecho un informe espectacular, ¿no? Así que creo que, Jorge, lamentablemente esto anda dentro de 2, 3, 4, 5 años, no veremos algo más, si no se ha olvidado ya. Miguel Celade, es un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos de esta cara B, de esta historia un poco más conspiranoica, que si bien no es una certeza absoluta, pero bueno, ahí está, seguro que hará reflexionar a más de un oyente y hará que busquen información por ellos mismos y seguro que descubrirán cosas muy interesantes que hasta este preciso momento desconocían por completo. Quizás sí, exactamente, y no, la verdad absoluta, nunca la sacaremos ni siquiera dentro de muchos años, porque hay tantas cosas que cuando, si algo se provoca de esta forma, no hay un solo motivo, no hay uno solo, hay bastantes más, y algunos se nos escapan, eso segurísimo. Un saludo, Miguel, y hasta la próxima. Gracias a todos, chao, hasta la próxima.